Uno conoce la labor de Daniel como ministro de Educación, notable, que hay un antes y hay un después. Está reflejado en las cifras, desde la reducción casi a cero del analfabetismo hasta la ley de financiamiento educativo que cambió todo el escenario histórico en materia de educación con el 6% del producto bruto y una gestión, la renovó la esperanza de la gente, la esperanza colectiva en la educación como una posibilidad real. Es una combinación, como decía Arroyo, muy especial y agradezco un poco en nombre de todos los que trabajamos en esto, esta contribución que va desde la reflexión a una acción tan efectiva, con tanto impacto y así seguirá adelante. Si hacemos las cosas bien, generamos nuevas ideas, nuevas metodologías, claramente universalizamos acciones, tal vez a este libro que hoy se llama Crisis, Transformación y Crecimiento le podamos sacar la palabra crisis y nos quede transformación, crecimiento y desarrollo. Hayamos logrado efectivamente generar en un contexto de alto crecimiento económico, inclusión social sustentable, un piso de ciudadanía y condiciones para que de verdad, al finalizar esta década, nuestro país, y la región no tenga pobreza, no tenga indigencia, no tenga desocupación y no tenga informalidad económica. Ojalá se haga realidad lo que se planteó el CAI y que nosotros podamos evaluar una década con esa pincelada fina, que se va acá con políticas mucho más eficaces en base a un crecimiento, porque ya nos perdonaríamos que América Latina o América del Sur, o Argentina en particular, siga creciendo si no podemos resolver los grandes problemas que están vinculados a la pobreza y a la desigualdad. Creemos que se ha avanzado muchísimo. El libro todavía abarca parte de la crisis, así que para muchos artículos todavía tomamos la etapa de la crisis y algunos en el comienzo de la etapa de crecimiento de temas muy importantes y con miradas muy distintas, con edades muy distintas a los que escriben y con perspectivas muy distintas, pero esperamos que el próximo realmente pueda avanzar más sobre el continente más igualitario, porque realmente nosotros hemos logrado elevar la plataforma inicial en el sentido de que hemos sacado mucha gente de la indigencia y de la pobreza y esa plataforma mínima empieza a ser más alta, pero la desigualdad respecto de los que más tienen y que también pesa mucho en la violencia y el conflicto social todavía sigue siendo muy grande. Es la primera vez que tenemos un intento serio de asociar democracia, crecimiento sostenido, con un combate eficaz contra la pobreza y la marginalidad. Es decir, ¿qué vimos nosotros en la historia latinoamericana y sudamericana? Digamos, estos tres términos siempre disociados. Tuvimos, por ejemplo, gobiernos con mucha vocación democrática que fracasaron extraordinariamente en el plano económico y al fracasar en el plano económico se fracasa evidentemente en el plano social. Después tuvimos transformaciones sociales importantes que estaban no deslegitimadas, sino que estaban cuestionadas porque no venían de la mano de una mejor democracia o no venían de la mano de un sistema republicano o un sistema de libre competencia política electoral.